Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes, Liga Deportiva La Juelense tiene cinco futbolistas a préstamo actualmente en el Campeonato Nacional. Los rojinegros anunciaron este martes la salida de Rashir Parkins al Municipal Pérez Celedón. Rashir Parkins queda afuera otra vez de los planes para el primer equipo rojinegro. Así anunció el club su salida al Pérez Celedón por un préstamo que finalizará en diciembre. Muy felices por venir a un club como este. La verdad es que muy ilusionado con los compañeros, con el cuerpo técnico. Y espero devolverle la confianza que me está dando el profe en el campo. Ahora el club ya tiene un total de cinco futbolistas prestados en diferentes equipos de la máxima categoría. Se trata de Jürgens Montenegro en el Punta Arena Fútbol Club, Andrés Gómez y Johnny Álvarez en el equipo de Guadalupe, Juan Pablo Rodríguez en Sporting y ahora Rashir Parkins en Pérez Celedón. Voy a verlo todo por este escudo. Voy a trabajar fuerte para ganarme un campo y esperamos lograr esa clasificación para este pueblo tan lindo que merece muchas alegrías. En este momento el plantel de Fabián Coito es de 24 jugadores. Los rojinegros vuelven a escena este martes contra el Sporting. Sí, es una cancha que tiene su complejidad, es pequeña, es una superficie sintética. Un rival que también está muy adaptado a jugar y hace su juego en ese tipo de superficie, en ese tipo de dimensiones. Otros jugadores que podrían salir del club son el hondureño Samir Félix y el argentino Israel Escalante. Este último se irá libre al finalizar la temporada.